7 consejos de epícteto que cambiarán tu vida 1. Saber lo que puedes controlar y lo que no. La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Solo tras haber hecho frente a esta regla fundamental y haber aprendido a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, serán posibles la tranquilidad interior y la eficacia exterior. Bajo control están las opiniones, las aspiraciones, los deseos y las cosas que nos repelen. Estas áreas constituyen con bastante exactitud nuestra preocupación porque están directamente sujetas a nuestra influencia. Siempre tenemos la posibilidad de elegir los contenidos y el carácter de nuestra vida interior. Fuera de control, sin embargo, hay cosas como el tipo de cuerpo que tenemos, el haber nacido en la riqueza o el tener que hacernos ricos, la forma en la que nos ven los demás y nuestra posición en la sociedad. Debemos recordar que estas cosas son externas y por ende, no constituyen nuestra preocupación. Intentar controlar o cambiar lo que no podemos tiene como único resultado el tormento. Recordemos, las cosas sobre las que tenemos poder están naturalmente a nuestra disposición, libres de toda restricción o impedimento. Pero las cosas que nuestro poder no alcanza son debilidades, dependencias o vienen determinadas por el capricho y las acciones de los demás. Recordemos, también, que si pensamos que podemos llevar las riendas de cosas que por naturaleza escapan a nuestro control, o si intentamos adoptar los asuntos de otros como propios, nuestros esfuerzos se verán desbaratados y nos convertiremos en personas frustradas, ansiosas y criticonas. Número 2. Ocúpate de tus propios asuntos. Presta atención únicamente a tus verdaderas preocupaciones y da por sentado que lo que pertenece a los demás es asunto suyo y no tuyo. Si obras así, serás impermeable a la coacción y nadie te podrá retener. Serás auténticamente libre y eficaz, pues darás buen uso a tus esfuerzos en lugar de malgastarlos criticando u oponiéndote a los demás. Si conoces y prestas atención a tus verdaderas preocupaciones, nada ni nadie te hará actuar contra tu voluntad. Los demás no podrán herirte, no ganarás enemigos ni padecerás ningún mal. Si tienes el propósito de vivir siguiendo estos principios, recuerda que no será fácil. Deberás renunciar por completo a algunas cosas y posponer otras por ahora. Es probable que debas privarte de la riqueza y el poder si quieres asegurarte de alcanzar la felicidad y la libertad. Número 3. Reconoce las meras apariencias. A partir de ahora debes ejercitarte en decirle a cualquier cosa desagradable, eres solo una apariencia y en modo alguno lo que aparentas ser. Entonces considera concienzudamente el asunto en cuestión de acuerdo con los principios que acabamos de mencionar. En primer lugar, ataña esta apariencia a las cosas que están bajo mi control o a las que no. Si ataña cualquier cosa que esté fuera de tu control, aprende a no preocuparte por ella. Número 4. El deseo reclama ser satisfecho. Nuestros deseos y aversiones son soberanos veleidosos que reclaman satisfacción. El deseo nos ordena correr y coger lo que queremos. La aversión insiste en que evitemos las cosas que nos repelen. Es bastante común que nos decepcionemos cuando no conseguimos lo que queremos y que nos aflijamos cuando logramos lo que no queremos. En cambio, si evitas solo las cosas indeseables que son contrarias a tu bienestar natural y que están bajo tu control, nunca te verás envuelto en algo que no quieras realmente. No obstante, si tratas de evitar fatalidades como la enfermedad, la muerte o el infortunio, sobre las cuales no tienes un control real, sufriréis tú y quienes te rodean. El deseo y la aversión, aunque poderosos, no son más que hábitos y podemos ejercitarnos en tener mejores hábitos. Restringe el hábito de verte rechazado por todas esas cosas que escapan a tu control y céntrate en cambio en las cosas nocivas que sí puedes combatir. Haz todo lo que esté en tu mano para refrenar el deseo, pues si deseas algo que escapa de tu control, seguramente acabarás decepcionado, mientras estarás descuidando las cosas que están bajo tu control y que son merecedoras de deseo. Por supuesto, hay ocasiones en las que por razones prácticas debemos ir tras unas cosas y regir otras, pero debemos hacerlo con elegancia, discernimiento y flexibilidad. Por cierto, si te está gustando este video, dale al botón de like y comenta epícteto si quieres más videos de este estilo sobre este autor y también de otros filósofos. Número 5. Las circunstancias no se presentan para satisfacer nuestras expectativas. Las cosas suceden por sí mismas. La gente se comporta tal como es. Aprovecha lo que realmente obtienes. Abre los ojos. Tienes que ver las cosas tal como son y así te ahorrarás el dolor de los falsos vínculos y de la decepción evitable. Piensa en lo que te deleita, las herramientas con las que cuentas, las personas a quienes quieres, pero recuerda que tienen su propio carácter específico, el cual poco o nada tiene que ver con la forma que tenemos de verlo. A modo de ejercicio, piensa en la cosa más insignificante a la que te sientas vinculado. Pongamos, por ejemplo, que tienes una copa favorita. Al fin y al cabo, no es más que una copa. De ahí que si se rompe, puedas soportarlo. A continuación, toma una cosa o una persona para con quien tus sentimientos y pensamientos de apego sean más intensos. Recuerda, por ejemplo, cuando abraces a tu hijo, a tu marido, a tu esposa, que estás abrazando a un mortal. Así, si uno de ellos muriera, podrías soportarlo con interés. Cuando algo acontece, lo único que está en tu mano es la actitud que tomas al respecto. Tanto puedes aceptarlo como tomarlo mal. Lo que de verdad nos espanta y desalienta no son los acontecimientos exteriores por sí mismos, sino la manera en que pensamos acerca de ellos. No son las cosas lo que nos trastorna, sino nuestra interpretación de su significado. Deja de asustarte a ti mismo con ideas impetuosas, con tus impresiones sobre el modo en que las cosas son. Las cosas y las personas no son lo que deseamos que sean ni lo que parecen ser. Son lo que son. Número 6. Armoniza tus actos como la vida tal como realmente es. No intentes establecer tus propias normas. Compórtate siempre en todos los asuntos, grandes y públicos, o pequeños y privados, de acuerdo con las leyes de la naturaleza. La armonía entre la voluntad y la naturaleza debería ser tu ideal supremo. ¿Dónde practicar este ideal? En los pormenores de la vida cotidiana, en las tareas y los deberes personales. Cuando lleves a cabo una tarea, como darte un baño, hazlo tan bien como puedas, en armonía con la naturaleza. Cuando comas, hazlo tan bien como puedas, en armonía con la naturaleza y así sucesivamente. No se trata tanto de qué estás haciendo, como de cómo lo estás haciendo. Mientras comprendamos correctamente este principio y vivamos con arreglo al mismo, aunque surjan dificultades, pues también forman parte del orden divino, la paz interior seguirá siendo posible. Número 7. Los acontecimientos no nos hacen daño, pero nuestra visión de los mismos nos los puede hacer. Las cosas por sí mismas no nos hacen daño ni nos ponen trabas, tampoco las demás personas. La forma en que veamos las cosas es otro asunto, son nuestras actitudes y reacciones las que nos causan problemas. Por consiguiente, ni siquiera la muerte tiene gran importancia por sí misma. Es nuestro concepto de la muerte, nuestra idea lo que es terrible, lo que nos aterroriza. Hay formas muy distintas de pensar sobre la muerte. Examina a fondo tus conceptos sobre la misma y sobre todo lo demás. ¿Son realmente ciertos? ¿Te hacen algún bien? No temas a la muerte y al dolor, teme al temor a la muerte y al dolor. No podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir la forma de reaccionar ante ellas. Recuerda que si te gustó este video, dale like, comenta lo que opinas sobre estos consejos de Epicteto y dale like porque eso me ayuda a crecer. También compártelo por favor. Si quieres formar parte de Estaludos, tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y... Hasta pronto.